qué onda libra cómo estás bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días libra bueno libra pues vamos a comenzar con tu lectura con tu energía recuerda libra que en instagram y facebook ya comencé a subir las canalizaciones especiales para todos los signos y espero por ahí del 20 si el 20 de febrero ya tener todas las energías para ustedes mis queridos queridos libra ya que solamente he subido tres signos si solamente tres porque estoy ahorita en examen es un poquito apurado y bueno libra aquí debajo en los comentarios te dejo el link a tu lectura de todo el año 2023 por si no has visto esa lectura así como también libra te dejo el enlace a nuestro otro canal en donde tenemos las energías de los últimos de esta última temporada de febrero y también ya pronto el 2021 de febrero voy a subir el vídeo de la temporada de piscis el flujo de armonía de piscis para seguir fluyendo aquí simplemente déjate llevar por el cambio libra porque seguramente algunas cosas que habías planificado iban a salir de una manera te estás dando cuenta que no que hay una forma mejor hay una forma más libre más más armoniosa algo que va más acorde a tu proceso energético y eso es un acto de auto descubrimiento libra pues bueno ese vídeo lo subiré yo creo que el 22 de febrero en el otro canal pues bueno libra vamos a comenzar carta de virgo el ermitaño que te estoy diciendo libra tú aquí tienes una sabiduría bastante profunda bastante consciente bastante presente mi querida mi querido libra cinco de espadas la sabiduría de saber qué soltar qué dejar y qué cosas tomar y en qué enfocarte eso me encanta de ti en estos días libra ok vamos a ver qué más libra y en las de bastos si libra definitivamente aquí hay una energía que te está permitiendo tener una sabiduría mayor del camino del proceso es como vamos a ponerlo así libra te voy a dar ejemplos que de pronto dices a ver este proyecto nuevo no sé cómo llevarlo esta invitación de esta persona no sé cómo tomármela este problema en la familia no sé qué onda es como decir no sé qué hacer respecto a esto pero mi intuición me dice intenta lo diferente suelta la antigua manera en que hacías las cosas que ya sabes que sólo te enojan suelta esa energía que se está evocando en ti como para estresarte deprimirte ponerte triste no que no que no sientas eso pero que cuando sientas eso en vez de responder igual decir no ya mejor me rindo y me voy no quiero saber nada digas bueno que esta preocupación que esta energía que está surgiendo dentro de mí me lleve a buscar soluciones venga si siento tristeza miedo dudas estrés al final recuerda que eso es energía claro que nos pone en un estado medio alterado pero al final esa energía si tú la accionas libra si tú te pones a actuar de verdad a buscar no sé cómo solucionar esta situación de pareja o sea yo sé que puede ser raro pero si es una situación compleja ve con un profesional o cómo resuelvo este problema en el trabajo a ver de qué área de conocimiento o este problema familiar le pido consejo a mi amiga mi amigo a mi tía etcétera todo este tipo de situaciones libra que te lleve a mover soluciones hacer las cosas diferente ahora libra hay situaciones que definitivamente la decisión más sabia la decisión más consciente simplemente dejarlas fluir soltarlas que no vayas detrás de nadie que no vayas a meter tal vez las manos por nadie a volverte a enojar a estresar por algo que dices bueno estas situaciones vuelven a ocurrir me vuelven a pasar que hago soltar las soltar las no significa que no las soluciones soltarlas quiere decir libra que esa energía que se conectó a ti para provocarte eso lo distancias te des un tiempo reflexiones intentes encontrar soluciones y como tú ya soltaste y dejaste un espacio libre sí porque eso es prácticamente soltar cuando vuelvas a conectarte con esa situación va a ser totalmente diferente va a ser en una conciencia diferente y algunas cosas y definitivamente libre es como bueno así es esta persona así son las personas o así están ejerciendo su vida sus decisiones las personas de lo único que puedo tener certeza ahorita es de lo que yo quiero mi camino y enfocarme y ahí es donde la carta del ermitaño te está diciendo libra confía en tu luz en tu energía porque seguramente si estas situaciones se están volviendo a complicar se están poniendo limitantes y digas no es que no puede ser hice todo esto hay algo que seguramente libre es mucho mejor en este momento de acuerdo te puedo poner otro ejemplo que de nuevo te peleaste con tu pareja porque tu pareja volvió a decirte esto volvió a decidir así volvió a no considerarte enfoca tu energía en ti suelta esa percepción enfoca tu energía en ti es decir bueno para qué me apego para que lucho para que intento cambiar al otro mejor me transformó yo y ya después con más calma que esté más tranquila tranquilo y sigo mi camino tomó una decisión consciente o hablo con la persona y expreso que sería algo más asertivo que de pronto en el trabajo todo mundo ya se hizo rollo ya se hizo conflicto ya se hizo drama se están echando culpas no entro en un estado de equilibrio suelto esa situación la considero si necesita mi intervención pues intervengo con equilibrio y me enfoco en mi día en avanzar en mi día que estas situaciones no vengan a de nuevo detenerme que ya avance muchísimo este proyecto en este proyecto al final lo cancelan bueno tómalo desde la experiencia esto me está dando la oportunidad de ahora ir hacia este otro lado y ser una mejor persona o avanzar en un proyecto mucho mayor porque ya tengo ciertas experiencias libra porque te digo estas energías así porque piscis y por lo que estoy viendo en tu lectora y perdón por esta energía tan dramática piscis lo que hace es enseñarte que no vayas en contra del río que aproveches la potencia del río para darle la vuelta a la situación y es confiar en la sabiduría interna ancestral es decir si esta situación se está poniendo así es que hay algo que es lo que está haciendo muy bueno para que dios el universo me diga y diga ya no pelees con esto cuando se tenga que soltar suelta mientras tú enfócate en estar en equilibrio en elevar tu nueva energía para estos nuevos y estas nuevas situaciones y es ahí libra donde se van a procesar las cosas y te vas a dar cuenta muy fácil de hecho con el ermitaño entre más avance en los días y enfoca esta energía decir bueno ya me está pasando esto otra vez pero sigo lo que sé que es importante en el presente ahí te vas a dar cuenta como entre más pasan los días más obvio se vuelve tu camino libra del por qué la vida ya no te quiere conectada conectado es a cierta no sé situación persona incluso imagínate te pongo un ejemplo que hay algo ya bien pesado a nivel de trabajo familia pero tú sabes si estas son las situaciones o las razones por las cuales ya me voy hacia este otro ciclo y preparo mi lanzamiento de aquí a unos meses un año dos años es un movimiento libra simplemente soltar con un flujo sabio equilibrado libra ves 8 de bastos libra libra es que aquí literalmente te están diciendo si quieres alcanzar las grandes ligas ir a lo grande a lo importante a lo que a lo que casi nadie más se atreve debes aprender a desapegarte y a soltar a no sentir que otros te pertenecen a no sentirte que si no te sucede esto ya no eres nadie el camino de búsqueda sigue libra ojo no te estoy diciendo que no luches por lo que es justo esto es diferente por lo que te ha costado trabajo algo pero ya cuando son situaciones respecto a lo que deciden otro ser y hacer deja fluir libra porque de nuevo te digo si te está pasando esto ahorita es porque tú ya te estás dirigiendo a algo mucho mejor y mientras entre más te acercas a eso que es mucho mejor vamos a ponerlo así más pesados se van a volver o más evidentes se van a volver esas situaciones que debes de soltar amistades compromisos acuerdos que dices no definitivamente ya me voy acercando ya no puedo ir cargando esto es a lo que voy libra wow si cinco de oros aquí pareciera libra que perdiste fe creencia sobre lo que tú mereces libra sobre el tiempo que no te va a dar tiempo no te va a dar energía o no te va a alcanzar el dinero no vas a tener el espacio en tu vida para hacer esto el otro te dicen libra la misma energía interna tu misma sabiduría tu mismo crecimiento energético te va a demostrar que para esto naciste que para esto estás hecha hecho para transformar este nivel de situaciones libra yo sé que esta situación puede ser algo pesada algo como como lo sobrellevo que decido enfócate en el camino libra y el mismo camino te va a dar las respuestas si libra es que literal justo en el momento crítico en el que dices ya no sé qué hacer ya no tengo tiempo o ya no hay dinero ya no hay energía justo en ese momento que decides pero me propongo seguir ahí la energía se eleva no te digo que sea como un estado de supervivencia como para estar así bien alterados pero de alguna forma recuerda que a veces son esas situaciones críticas en las que decimos lo soluciono porque lo soluciono lo hago porque lo hago lo aprendo porque lo aprendo lo creo porque lo creo y estamos en esta situación libra ese es el potencial también de la madre tierra la supervivencia que no se interprete como algo malo sino como ese cúmulo de energía que te hace detonar una creación para transformar tu realidad libra reina de oro si tú tienes súper claro libra que es lo importante por ahorita en este sentido ten prioridades no que no disfrutes pero seguramente sí que le vas a tener que dar más tiempo a un camino que está siendo retador desafiante es algo a lo que tal vez antes no te atrevías a hacer o no te había pasado no habías experimentado y dices venga si se puede rey de bastos que ya no escojamos cosas fáciles libra tú aquí de antemano ya sabes que algo va a finalizar o sea como que tú ya lo tienes bien premeditado si esta situación sé que no va a ser para siempre algo va a finalizar algo va a acabar pero mientras termina quiero que acabe bien quiero que haya conocimiento sabiduría de esta experiencia de este proceso de este nuevo camino al que me dirijo rey de bastos la transmutación del proceso del crecimiento haz de bastos la carta de Géminis los enamorados y aquí también has hecho como un compromiso importante tal vez con una persona o algunas personas de de verdad echarle ganas esto podría ser como si alguien con quien estás compartiendo mucha energía tiempo atención para de verdad salir adelante en serio imagínate una una persona con la que que estás trabajando al mil por ciento un proyecto para titularte o para un proyecto del trabajo o una relación con la que estás tratando de equilibrar sosteniendo generando cambios o con tu familia alguien en la familia que dice si si podemos con esto vamos a organizarnos una amistad de si yo te apoyo con lo que pueda tú me apoyas con esto y es algo que de verdad te está generando un fuego interno Libra para que de verdad haya un verdadero cambio ahí te piden el enfoque en este momento Libra ve seis de bastos Libra es que esto me encanta tienes que soltar para llegar al otro lado de otra manera para llegar al otro lado tienes que dejar algo atrás tú ya sabes que tienes que dejar atrás Libra yo en esta lectura no tengo por qué darte más rollo con lo que tienes que soltar porque esto lo sabes sabes a qué costo de tu energía de mental emocional física o qué costo tienen ciertas cosas que ahora ya dices venga ya no puedo seguir de esta forma porque si no no voy a poder avanzar de acuerdo carta del ermitaño dos de bastos y este avance va con una persona o con alguien te acuerdas que te dije echarle ganas para salir adelante incluso podría ser un trabajo en equipo de comunidad de decir venga entre todos podemos solucionar esto sanar esto resolver esto no nos podemos quedar así rey de copas y aquí emoción por el cambio tanto a ti como a otra persona u otras personas les esté emocionando la transición el cambio la diferencia el avance a lo grande a las cosas importantes Libra y es ahí donde te dicen si Libra estás en el camino correcto no sueltes no te distraigas no te detengas porque solamente así de verdad reconociendo lo que te da sentido emoción para transformar cambiar tu vida ahí va toda tu energía ahí va todo tu cambio ahí va todo tu momento presente Libra ya no hay necesidad de estar pensando si será esto si será esto otro ahí va todo tu cambio Libra así que échale muchas ganas por favor Libra finalmente estás en un periodo de reajustes no te sientas mal si en estas últimas dos semanas has sentido que justo esto que te digo que ya no te alcanza el tiempo la energía el dinero estás como que rayos como le hago es justamente eso lo que va a despertar tu energía hoy una mañana te paras y dices ya no hay de otra solo me enfoco plena atención avanzo descanso sigo avanzando descanso es como que va a haber una muerte es simbólico y metafórico una muerte de distracciones o de cosas cortón borrón y contena nueva de cosas que te están quitando energía y tensión y que al lado de esto que realmente te importa va a ser insignificante decir si ya para que estoy aquí preocupándome por esto ok Libra oráculo del Tao venga Libra poder avanzador de lo pequeño si quieres construir algo sólido consciente enfócate en generar preparaciones cuidadosas para saltar al siguiente ciclo mira los conceptos muy acordes a tu lectura tener autosuficiencia autodominio inventiva superar estos pequeños impedimentos adaptarte al cambio a lo nuevo para construir un nuevo ciclo tú estás construyendo este nuevo camino Libra de verdad tú lo estás construyendo totalmente tienes toda ya la sabiduría para construirlo y llevarlo a cabo y salir y lograr llegar al otro lado Libra con o sin alguien yo siento que para muchos va a ser con alguien porque está muy presente la energía de apoyo de alguien Libra que también se está transformando contigo Libra guía de los ángeles wow ves Libra esto no es casualidad emprende el vuelo Libra es momento de ver otras opciones para transitar al cambio y para resolver estas situaciones ya está terminando un periodo de transición es temporada de acción de moverte de utilizar tu energía a hacer cambios realiza viajes que abran tus sentidos y tu percepción Libra ten mayor contacto con la naturaleza porque te está dando señales hacia donde dirigirte Libra pues ahí está Libra más claro ni el agua bueno Libra pues eso ha sido todo por el día de hoy de verdad muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía aquí presente ya sabes el link al otro canal aquí debajo te lo dejo en comentarios así como tu lectura de todo el año 2023 por si no la has visto aquí debajo te la dejo y en Instagram y Facebook también están las predicciones que yo espero ya el 20 de febrero tener todas las predicciones de tu signo bueno de tu signo y de los demás signos que me faltan porque solo he subido tres de acuerdo pues Libra los quiero mucho y nos estamos viendo más o menos dentro de tres o cuatro días adiós Libra que no te lo dejo